entre padres e hijos. Voy a hablarte de... He hablado mucho de relaciones tóxicas, de familias tóxicas, de padres y madres tóxicos, de cómo un hijo puede acabar siendo un dictador si no es educado dentro de unos límites. He hablado mucho de eso. Pero no te he hablado de... de un estilo de crianza que desde la mejor intención no consigue un objetivo positivo. El estilo de crianza en el cual al final tú crías a perdedores. Crías hijos perdedores. Y cuando hablo de perdedores no te hablo de que sean campeones de algo, sino de que juegan a perder. Y déjame explicarte todo esto con un ejemplo. Un ejemplo que viene de una consulta que me hicieron hace un par de días. La situación de contexto es la siguiente. Una familia, padres separados, los hijos ya tienen hijos a su vez y son tres.